...y a que pongan su petróleo, porque ambas naciones son libres, soberanas e independientes y nos quieren conjuntir porque Marajos Puntos se quieren quedar con el oro y el petróleo de los haitianos y de los dominicanos. Y ahora es bellísima las palabras en esta gran caminata, en una de las representantes de uno de los movimientos más importantes del mundo y del país.